El PSEO El PSEO El PSEO El PSEO El PSEO El PSEO Un equipito hermoso para juntar estos peses en el Delta no es río para nada no es que hermoso grado El PSEO 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 Bueno ahora si, testeado el equipito Caña Professional TFO 6 PSEO 8 y 7 Libra Real 13 Fishing Comcept A2 Señorito Gliders Lobito La verdad Disfrutando del Delta de acá de Santa Fe